Hoy os presento las casas de Conan. ¡Que no de Conan! Sí, ¿eh? ¡No! Aquí se rodó. Pero este no lo quiero. Yo no quiero grabar. Y tampoco que lo vea. Está grabando. ¡Pero no graba! ¡Chao! ¡Vaya a cerca de plaz. Sí, suena a pintar. ¡Sí, suena a pintar o co coca. ¡Vaya a pintar, pintar el bar. ¡Gracias! Estas son las casas extremas. 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 Estas son las casas extremas.